hola hola esto es patricia stitch y yo soy patricia hoy es sábado hoy es día de avances hoy tengo preparados tres proyectos en los que he estado abordando esta semana y yo creo que les ha dado un buen avance a cada uno de ellos os voy a enseñar un par de cosas más hoy no voy a hablar de libros así que me he terminado el que estaba leyendo y estoy a puntito de terminarme el siguiente porque me quedan 30 hojas más o menos ayer ya no podía más y dejé de leer y ya me quedé dormida que más os cuento si os voy a enseñar un par de cosas más que también tienen que ver con el punto de cruz pero bueno eso es lo que os voy a enseñar en el vídeo de hoy así que voy a empezar por el primero que he bordado esta semana que bueno mi idea y bueno mi idea no ya sabéis que éste lo estoy bordando junto con las chicas en telegram que bordamos 200 cruces a la quincena vale yo éste lo estaba cogiendo una vez al mes y le hacía mil cruces y vamos ya sabéis que es esta fachada de joy sunday es que no sé cómo decirlo qué pues que la verdad pues ya le había dado las las cruces que tocaban este mes de junio pero como ya le he visto tan avanzado pues he dicho porque no voy a seguir no sé si se verá o no lo que he hecho en estos días porque la verdad es que para mí es mucho más fácil coger un proyecto de tela impresa coger colores y bordando por colores como podéis ver ya le he hecho bueno prácticamente me quedan dos colores lo que es el naranja y este verde que es todo el suelo y algunos tonos aquí arriba que también son de este mismo verde que el verde creo que es un azul y el naranja creo que es como un blanco o al revés no parece que sí que es un azul de este es el 11 es este azul me quedan justo ese azul y este blanco bueno y luego todo el lineal que tiene este cuadro que no es poco vale me quedan estos dos tonos de bordar y luego todas las letras vale ya sí ya sé que parece que está casi casi pero no aquí también hay ese tono verde todo el suelo y aquí verde pero ya le he hecho lo que son los demás colores en todo menos como se acabó de decir en la fachada porque tengo que mirar el gráfico que tengo en pdf para poder pues eso hacer toda esta parte de aquí que va a poner madre ahora no me acuerdo creo que lo ponía en inglés tienda de juguetes no todo y stop shop yo creo que lo ponía aquí que era eso lo que ponía y lo pondré en inglés seguramente y eso como os he dicho aquí me queda los con los tonos naranjas y verdes y todo esto aquí el verde aquí el verde por aquí o sea el verde es el azul vale pues pues eso es lo que me queda ya pero he hecho todos los demás tonos se ve aquí blanquito aquí y tengo bueno un montonazo de lineal que hacer a ver si la próxima vez que os enseñe este proyecto pues me echo todas las cruces aunque aquí abajo se puede ver que faltarán unas 2000 cruces mínimo en todo el bordado no así que todo lo que estaba haciendo esta semana no lo he contado porque lo he ido haciendo a lo mejor un día abordaba tres hebras al día siguiente otras tres o un día seis un día diez entonces no sé no sé cuántas hebras se habré hecho este esta semana en este bordado pero bueno como ya le veo tan cerquita de terminar pues me apetece pues eso pegarle ya el último empujón aunque no me toque por cruces y coger pues a lo mejor seguramente creo yo que está esta semana me intentaré hacer todo lo que me queda de cruces y luego ya haré línea eso pienso coger el gráfico en pdf y me haré en la parte de aquí arriba me apetece ver otro proyecto terminado ya sabéis fijaos es que te tiene un montón de cosas tiene la farola que es lo último que hice poner los tonos de la farola así en este gris y vamos toda la fachada está hecha menos lo que os acabo de decir los tonos en azul de aquí están ahí haciendo este oso de nieve este oso polar las cajitas y tal tienen así azules y eso que me apetece me apetece verle terminado y otro proyecto terminado a ver si no se me alarga mucho más en el tiempo y lo podemos ver porque también tiene un montón de línea pero bueno poco a poco pues se va haciendo como os he dicho mirad como el reto podía ser de judith de hacer 100 cruces al día pero bueno como yo no lo he cogido de esa forma de hacer dos hebras o tal era el tiempo así suelto que tenía me ponía con él y le iba a bordar a ver lo que me da tiempo esta semana vale no aseguro nada porque es que nunca se sabe y hay días que a lo mejor vienes más cansada y puedes bordar menos pero bueno yo ya le veo un buen avance y estoy súper contenta la verdad y lo vuelvo a enseñar para que veáis a lo mejor la próxima semana ya os lo enseño con todas y bueno yo creo que he hecho suficiente de este reto no de ir bordando 200 cruces cada cada 15 días no voy a parar aquí voy a enseñaros que ayer la me llegó a mí la revista preciosa de verano de labores de hará habéis visto que este diseño de la niña en la bicicleta ya lo tiene empezado mucha gente de este mundillo me ha encantado esta balconera me ha parecido preciosa y todos estos motivos marítimos mirad este molino con tulipanes me parece una preciosidad y adentro mirad esta es la de cuadros también este precioso diseño por si la queréis comprar también la edición de cuadros estas de solos de punto de cruz y estará de cuadros de punto de cruz está esta que se está haciendo muy famosa este faro también me parece muy bonito y este de las grullas aquí en en los cerezos en flor precioso igual que este ramos de rosas me parece una preciosidad donde están estos cartos y por detrás a ver que aparece si más telas de cegua de los colores de veraniegos mirad que bonitos estos como pequeños toques de lo que van a ser los gráficos por dentro a ver y aparece ya ni nuestra encantadora ya ni con sus preciosas damas de mexicanas no un poco más enseñando lo que sería un estilo más mexicano con las tez de la piel morenitas me parece preciosas todo todo lo que borda ya ni es una preciosidad mirad está en su tela con brilli 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 estas teñidas bueno es que yo creo que ha causado pues mucha fama ya ni a la hora de teñir las telas ideas y de cambiar aspectos dentro de los diseños yo no sé si también fue gracias a ella porque yo tomé esa decisión de grabar y de grabar de bordar las cosas como a mí me gustasen como yo la sintiera entonces me parece una idea preciosa igual que han decidido hacer un bordado conjunto de españa y méxico o de méxico y españa no tenemos por qué ir uno antes que el otro y aquí tenéis dentro de la revista el gráfico para poder bordarlo y yo creo que la siguiente es de ya ni no lo había leído del todo y yo creo que la siguiente revista pues seguirán sacando los bordados de la gente los que mandéis aquí al al correo si saldrán publicadas las revistas del mes de noviembre mira qué preciosidad y es una idea preciosa me encanta aquí tenéis el gráfico está en cuatro páginas y eso animaros a hacer el de las sirenas luego están estas botellitas pero no estos motivos muy veraniegos muy playeros aquí con una botellita en un faro y este de la vela con decoraciones de conchas y piedrecitas y arena muy bonitos muy bonitos a ver qué más la de las casitas esta fue de la edición anterior muy chulas por cierto muy muy bonitas aquí tenemos el que aparece en el índice el los cactus eso muy estilo del lejano oeste aquí ya sale el campo de tulipanes en la chica en bicicleta que yo tengo previsto empezar una de esta diseñadora que se llama hannah de club my brave stick espero que no se ofenda la diseñadora porque no sé decir su apellido no creo que me esté viendo pero bueno y una que está le una chica así desde arriba y ahí abajo hay un montón de peces koi ahí ese bordado a mí me parece precioso súper me da niego este también me lo parece pero yo creo que por ejemplo aquí me hubiera faltado un fondo haber hecho un camino o un camino un campo lleno de flores o algo pero vamos que así también puede quedar precioso esto está bordado en lino pero bueno ya sabéis que podéis usar ayuda luego están aquí estas ventanas esta ventana también muy veraniega muy playera o muy primaveral también balcones y ventanas y este balcón con el gato yo creo que haciendo alguna trastada aquí se ven un montón de plantas y un arbolito muy bonito la verdad con tonos morados yo creo que ya saben que todos nos elegí para llamar la atención y este precioso pajarito con su casa con su casita de pájaros y se lo imagino que sea un comedero y sonido y aquí luego aquí esta niña leyendo yo está tengo la impresión la impresión de que va a estar muy pixelado sí ese ese a stitch pero bueno seguramente que de la resolución sea también muy bueno vamos a ver el siguiente es una tienda o la fachada de una tienda de café un mantel de girasoles que ahora están muy de moda los girasoles aquí podéis escribiros a la revista anual este paisaje este es el camino que me falta para la niña de la bicicleta a mí con su cielo su mar al fondo y un montón de arbolitos vamos a ver luego llegan las decoraciones en las toallas de la casa de la playa aquí con peces con con más decoración marítima tanto los gráficos ya sabéis aquí también se puede pedir a través de la web se puede pedir revistas anteriores e incluso las hacen de tres en tres y la también la revista de infantil que tiene unos diseños súper bonitos y esto por aquí es la revista yo la quería enseñar porque me parecía una puerta súper preciosa y ahí bordados dentro que nos pueden interesar a muchas de nosotros vamos a seguir cuál es el siguiente bordado que he estado haciendo esta semana pues este he cogido la chica viajera de japon y le estado bordando partes aquí en el suelo aquí en la decoración que es tan rojo del templo tenía hecha la chica me falta un par de colores aquí en la mochila la cara tampoco se la he hecho y tenía alguna cosa amarilla por aquí al igual que tenía tonos en el suelo pero muy poquitos había hecho yo creo que dos tonos más o menos así que esta semana he estado bordando en ella este proyecto lo tengo yo en una tela 18 y lo que pasa que no es regular si lo mido de una mano de una dirección mide 18 cruces y si la miedo de la otra no son 16 de una manera y 17 de la otra entonces se me queda ahí un poco la duda de qué de cómo bordar este cabo y entonces lo estado haciendo a dos hebras todo lo que he estado haciendo esta semana ha sido a dos hebras que eso sí me lo veis me lo habéis preguntado y de hecho ahora os voy a hablar de un bordado que me habéis preguntado en los comentarios de los vídeos una cosa y quiero especificar algo de otro lado pero bueno vamos a terminar de esto y que iba diciendo a eso que estaba haciendo todos los rojos y yo no sé cuántas cruces haber bordado en esto lo tengo hecho bueno tengo guardado los hilos en este organizador que me hice y aquí tengo todos los hilos colocados por orden la mejor forma de aclararme es esta ponerlos los hilos en huesitos y por número o sea en los organizados porque me los he organizado de otra manera alguna vez y me vuelvo loca para encontrar un color y yo lo tengo así mirad ya os he dicho de hecho todo bueno todos todos los tonos rojos no de hecho eso lo he hecho las como las dos páginas que van abajo están aquí este borrado es chiquitico es muy pequeño y pues estaba haciendo también alguna parte de aquí del suelo en la mochilla estaba ya hecha y todos los rojos no sé cuántas cruces habré hecho pero bastantes cruces parece que no pero he hecho bastantes cruces en este bordado 95 por 93 aunque en realidad son menos estos serían 100% serían 10.000 cruces pero no son 10.000 cruces porque es así en forma redonda pero bueno es un proyecto que también me gustaría ir acabando y bordando porque me gustan mucho terminados proyectos para luego ponerle en un bastidor un poquito más pequeño y que quede de decoración en casa me parecen ideales para tener en un rincón estoy pensando en seguir con la idea de hacer todas las chicas viajeras que tenía planteadas y porque me apetece me apetece borrar este tipo de proyectos aunque tengan bastante cambio de color pero bueno parece que esta semana lo he estado viendo en otros canales de otras compañeras y justo ya le había cogido cuando ya le empecé a ver que alguna de mis compis enseñaban este bordado pero bueno parece que nos llama la atención y últimamente como que sólo escucho cosas de japón yo a mí a día de hoy tengo empezado 16 proyectos algunos de ellos son muy grandes pero claro como me había hecho con muchísimos proyectos no tan grandes pues había dejado de lado todos esos proyectos grandes que tengo yo empezados y ya sabéis que ahora me ha entrado como por decirlo de alguna manera la fiebre de terminar de terminar ya como en el anterior no el de navidad si el de la fachada de navidad que me apetece mucho ver proyectos más avanzados y terminar proyectos para renovar a mi idea es renovar acabar algunos proyectos que se me han atascado como digo esos grandes pues me gustaría tener tiempo para poder bordar en esos grandes pero claro solo me dedico a hacer los nuevos que voy cogiendo pues los pequeños o los anteriores o los más antiguos pues no los cojo así que por eso es mi idea de ir bordando todo aquello que tengo empezado y ir acabando lo claro a ver esta semana me habéis hecho una pregunta yo creo que fue la semana pasada también en el vídeo amaces sobre el bordado de las gays a ver cómo enseño esto que acabo de soltar toda la tela y me habéis preguntado por la primera cara que se veía muy rara que se notaba muy rara para que os hagáis un hay que me lo cargo para que os hagáis una idea de cuánta cantidad de tela tiene este proyecto estoy por la mitad y mirad 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 el gráfico vi que tenía la cara amarilla que le habían puesto un amarillo a ver si lo pongo así se ve más le habían puesto un amarillo porque había mucho reflejo de la cortina o eso entendí yo y en las manos también un amarillo entonces yo decidí que eso a mí no me gustaba así que lo cambié y le puse los tonos de la cara ahora va a ser imposible que os diga qué tonos pero según veía el tono por ejemplo de la siguiente chica así elegí yo los tonos que iban en la en la tez en la piel y en las manos de esta chica la primera así que cambié esos tonos amarillos y le puse el color carne porque hice eso porque no es que no a mí no me quedaba bien no me cuadraba los tonos amarillos aquí de la piel así que los cambia al igual que he ido cambiando algunos tonos y les he puesto de color de seda bueno en realidad es rayón y en otros proyectos y en otras de las guisas he metido metálicos que metálico la corona y en el vestido metí metálicos porque pues eso yo le he personalizado a mi manera aquí las pulseras de oro les y en las colgantes les he puesto hilo metálico dorado y yo cuando veo algo que no me gusta que me chirría en los ojos por lo cambio aquí estas chicas también les he puesto hilo de rayo en el pelo y lo he ido cambiando pues eso es lo que os quería comentar pues que aquí le he cambiado los tonos que eran amarillos los opuestos de color carne vamos que yo creo que así queda muchísimo mejor y ya por último os voy a enseñar el proyecto que me encanta que el día que lo acabe pues si me dará pena pero estoy deseando lo voy a determinar empecé por aquí le echo todo esto aquí hice los dos tucanes me dediqué a hacer las flores de aquí abajo todas las hojas y demás que hay por aquí y lo último que me habíais visto era la rama que estaba terminando la y todos estos tonos verdes por ahí había empezado a hacerlos ya sabéis este proyecto es de novas lo boda los hilos son aurora 120 son finitos parecen hilos de coser pero son perfectos para estar tela de 16 otra cosa me habéis preguntado que que como bordo y este proyecto a doble hebra es el count 16 y yo lo estoy borrando a doble hebra ya sabéis que yo este proyecto le acabo de sacar del bastidor para poder enseñaros lo estoy guardando en este bastidor y yo me siento en el sofá y me los foto con las piernas pero también están las pinzas que os las enseñé alguna vez esas pinzas negras este este tipo de bastidores los sujeta bien los agarrar aquí de los laterales no las pinzas negras y te lo apoyas en una mesa en una superficie y puedes bordar en él así que yo tampoco estoy borrando muchas horas ni mucho tiempo tampoco estoy mucho tiempo guardando en este proyecto porque por lo más general me lo suelo coger los domingos pues pues no no estoy mucho tiempo guardando en él así que yo creo que ya veis lo que usted lo que ha avanzado esta semana lo quería sacar para enseñaros cómo voy o sea es que me queda todo el lineal porque hay bastante lineal pero mirad ya estoy en la flor de aquí arriba he hecho la flor está que hay aquí abajo he hecho la siguiente quedan súper bonitas es un precioso cuadro o gráfico mirad qué colores de verdad que mientras lo estaba borrando los tornos de aquí me chirriaban un montón porque aquí hay naranjas amarillos rojos y granates concentrados luego está esta otra preciosa flor que también me parecía muy rara esta no tiene ningún lineal igual está tampoco y luego ya me fui a la parte de arriba dije no me va a dar tiempo a terminarlo esta semana voy a coger otros bordados porque este con este estuve el domingo si no recuerdo mal el domingo el lunes y el martes terminando estas dos piezas ya no ya no puedo dedicar tanto tiempo al bordado porque porque hay más cosas que hacer no y ya me subí por aquí arriba y eso me falta esta flor de aquí de hacer todos los todos los detalles de la flor que no sean porque no son hojas ni son pristilos no sé cómo será esta flor en realidad que será esta claro pues tengo que hacer todos los tonos creo que este acabe uno de los tonos que hay de este color granate o fustia o yo que sé y luego en la parte de arriba hay otra flor bueno es un son unas ramas y flores así chiquititas que yo creo que son los fristilos de estas así y eso es lo que me queda así que dentro de poco ya veremos este proyecto terminado de a del todo bueno aquí hay un montón de lineal en la rama de aquí también todo eso es lineal y aquí los pelillos de las flores también es línea pero bueno ya ya se va viendo un puesto más o menos terminado y queda súper bonito yo este os animo a hacerlo de verdad queda precioso mirad 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 qué precioso de este proyecto de marque algunas zonas pero luego yo no me vi no me he guiado o sea realmente era para centrarme en la tela y coger el punto medio y eso que esté lo estoy haciendo a doble hebra y nada esto ya es mi último proyecto donde ha avanzado esta semana yo creo que éste nos ha enamorado a todas y pronto le veremos el final qué más contaros nada muchísimas gracias por estar ahí por dejarme esos preciosos comentarios por darme un like si os ha gustado el vídeo y nada nos vemos en el próximo vídeo un enorme abrazo miles de besos y hasta el próximo vídeo no olvides darle un like besitos un like si os ha gustado el vídeo y no olvides darle un like y nos vemos en un vídeo no olvides darle un like para nosotros para nosotros vamos a ver el vídeo no olvides darle un like si os ha gustado el vídeo no olvides darle un like